Si existen dos polos opuestos en los cómics, definitivamente estos son Batman y Harley Quinn, ya que al concluir la segunda entrega de este universo, el autor entregó lo que había estado provocando durante meses. Un romance entre Harley Quinn y Batman. Todo comienza cuando el murciélago recluta a Harley Quinn para descubrir uno de sus planes de su antiguo novio, el Joker. Batman se gana su confianza al desenmascararse literalmente frente a Harley. Después de que Harley Quinn ayuda a Batman, ambos se dan cuenta de que tienen más cosas en común de lo que pensaban, y que se ven como algo más que socios. Todos los meses Batman se encuentra con una sorpresa. Si señores, Harley Quinn estaba embarazada. Pero para el alivio de muchos, el hijo es de Jack Napier, la versión buena del Joker. Hasta ese momento. Así es como nacen estos dos gemelos. Esto se pone un poco Juego de Trones, y Jack Napier pierde el control. Vuelve el Joker y secuestra a sus dos hijos. El payaso atacó a Harley Quinn en la estación de policías donde Batman le dijo que se escondiera. Cuando Batman se dirige a rescatar a sus hijos, esta le exige que debe acompañarlo, y que los quiera ir a buscar con él a Gotham. Está aquí cuando podemos ver que existe un vínculo bastante particular, ya que ella le agradece y le declara su amor luego de esta misión. No contaremos más porque la idea es que leas el cómic. Que la idea es que la idea es que el hombre es un vínculo siempre. y que lo que pasa es que el hombre es un vínculo bastante particular y que el hombre es un vínculo muy apagado.